Buen día muchachos, vamos a trabajar hoy la clase 7, vamos a hacer el trabajo de cubierta, recordar un poco todo lo que tiene que ver con ella, para tenerlo muy bien claro, el concepto de pendiente, el trabajo de cálculo de las cumbreras, bueno, y otros temas referentes, y vamos a comenzar con el trabajo de ventanas, esa sería pues la temática para hoy, espero que hayan tenido un buen comienzo en todas las clases, y vayamos pues adelantando ese trabajo, entonces aquí tengo ya abierto la última sesión, ya ordené un poquito, también terminé pues la parte del segundo piso para poder hacerles el desarrollo total de la vivienda y algunas condiciones que a veces ocurren, algunas cositas pequeñas, pero hay que tenerlas en cuenta. aquí en el, está la losa, están los pisos, y está pues el segundo piso, entonces voy a armarlo, empezando pues con la losa, quería seleccionarla, recuerden haber hecho grupos por cada uno, yo la coloqué a unos 20 metros, recuerden que la losa tiene 12 centímetros por el cálculo de las escaleras, hay que tener en cuenta ese aspecto, los pisos también, también se ha hecho un pequeño grupo, y lo voy a mover, está 20 metros, estos tenían 30, vamos a mover los 10 más, y ahí tenemos el montado del piso, recuerden que el piso se ha levantado unos 2 centímetros con respecto a la losa, con el fin de que no queden a ras y no vaya a haber dificultad con alguna mancha que se presente cuando vayan a colocar el material, finalmente el segundo piso, lo involucro a los pisos y queda montado, revisen esta parte de aquí, que quede exactamente en línea con la losa, porque muchas veces, por alguna circunstancia, pues se habrán montado un centímetro, dos centímetros que quedó mal en hecho, ahora selecciono todo este grupo, todos los grupos, y los llevo a montar sobre el primer piso, entonces en ese caso, el movimiento tiene que ser mucho más exacto, debo seleccionar un punto, que sería este de abajo, para conectarlo exactamente aquí, en el primer piso, y de esa manera, pues, tener ya montado la parte estructural, diríamos así, de esta vivienda, bien, ahora aprovechando, perdón, aprovechando este segundo piso que tengo en la planta, recuerden que está echada llave, voy a hacer entonces, la cubierta, recuerden entonces, generar un layer, que se va a llamar cubierta, también recuerden colocarla aquí en la parte superior, para que estén trabajando sobre el layer correspondiente, hacer una, un contorno, relacionado, pues, con la, con la, el plano, pues, que se va a hacer aquí, de la cubierta, entonces hago un contorno, con los extremos, pues, de la cubierta, en este caso, podría pasar derecho aquí, y rematar aquí, entonces ya tengo, esta cubierta, tengo, pues, como decir, la base de esa cubierta, sin embargo, hace falta, eh, colocar un alero, de unos 60 centímetros, alrededor de ella, entonces, utilizando, perdón, utilizando, offset, eh, tomo la línea, de la superficie, de la superficie, y hacia afuera, hago una paralela, entonces, de 0,6 centímetros, y ya tenemos, el alero, correspondiente, en este momento, entonces, ya está, eh, la cubierta, como queríamos tener, voy a, a una vista de planta, en donde vamos a generar, eh, toda la serie de elementos, que contiene la cubierta, antes todo, voy a borrar, estas, eh, líneas, que habíamos hecho al comienzo, que nos marca, es, el contorno, y solamente dejar, la parte de cubierta, como para tener una, eh, mayor claridad, en el desarrollo de la cubierta, podríamos entonces, recuerden, hacer esto un grupo, un grupo, eh, un grupo, y lo voy a mover, unos 20 metros, en dirección X, para tener, más claridad, con el desarrollo, entonces, aquí ya puedo, acercarme un poco más, doble clic, para poder, eh, borrar, estas líneas, de lo contrario, pues, no lo, no lo, no lo podría hacer, listo, entonces, ya, tengo, esta cubierta, voy entonces, al tablero, a explicar, algunos, conceptos, relacionados, pues, con esta cubierta, ya ustedes, deben recordar, que, en cubiertas, voy aquí a generar, un plano cualquiera, de, X cubierta, si, pongamos, que este sea un plano, hay condiciones, por ejemplo, cuando las pendientes, se escribe, M, cuando las pendientes, son iguales, esto va a generar, en cada esquina, lo que serían, lo que serían, bisectrices, espero, recuerden, que es, una, bisectriz, vi, viene, del, la palabra, dos, y, directrices, que serían, líneas, es, el, el, la definición, de, bisectriz, es, una línea, que, que, divide, un, ángulo, en, dos, partes, iguales, recuerden, esto, es, importante, no, olvidarlo, porque, es, clave, dentro, el, desarrollo, de, una, cubierta, y, no, solamente, de, una, cubierta, los, conceptos, deben, mantenerse, siempre, vivos, en la, cabeza, porque, alguna, vez, los, vamos, a, tener, que, utilizar, además, son, conceptos, muy, generales, que, pasa, entonces, cuando, se, habla, de, pendiente, aquí, quiero, también, recordarles, que, la, pendiente, se, puede, generar, en, en, común, en, porcentaje, y, también, lo, puedo, hacer, en, ángulo, teniendo, cuidado, de, diferenciar, una, pendiente, entre, porcentaje, y, ángulo, no, es, lo, mismo, una, pendiente, porcentaje, se, define, como, el, desplazamiento, de, una, unidad, llámese, como, se, llame, metro, kilómetro, centímetro, y, dependiendo, de, partes, de, esa, unidad, que, usted, suba, se, define, como, el, porcentaje, en, este, caso, por ejemplo, la, unidad, está, dividida, en, tres, tome, una, primera, de, esas, partes, y, genero, una, pendiente, que, sería, de, que, del, treinta, porciento, lo, que, no, es, igual, vuelvo, y, repito, a, un, ángulo, que, si, bien, es, cierto, a, veces, lo, igualan, como, treinta, grados, y, esto, no, es, lo, mismo, ojo, con, eso, bien, cuando, las, pendientes, son, iguales, en, un, en, una, cubierta, cuando, las, pendientes, son, iguales, sucede, lo, siguiente, estaba, diciéndolo, acá, primero, pero, voy a, a, retener, retenerlo, aquí, que, todos, sus, ángulos, se, van a, generar, bisectrices, esta, es, clave, en, el, desarrollo, pues, de la, cubierta, porque, si, las, pendientes, fueran, desiguales, aparece, otro, concepto, muy, diferente, a, lo, que, sería, una, bisectriz, ojo, con, eso, pero, pues, para, el, desarrollo, que, estamos, haciendo, vamos, a, suponer, que, la, pendiente, con la, que, vamos, a, trabajar, sea, del, 40%, recuerden, también, que, algunos, materiales, de, cubierta, tienen, sus, propias, porcentajes, la, teja, de, barro, por, ejemplo, no, tiene, inconveniente, de, llegar, hasta, el, 100%, dependiente, pero, una, teja, de, eternille, solamente, puede, llegar, al, 27%, hay, que, ver, las, especificaciones, de, material, utilizado, en, cubierta, para, definir, hasta, que, el, máximo, mínimo, de, una, pendiente, bien, tomando, como, base, entonces, esta, este, desarrollo, de, y, me, van a, perdonar, pues, la, inexactitud, podríamos definir cada línea de estas como una línea con un nombre, vamos a ponerle números aquí, un 7, 8, y de una vez vamos definiendo que esto sería el alero, la parte más volada, pues, de la cubierta, como dije, en las, en los ángulos, se van a generar, bisectrices, o sea, trazándose, aquí, en ángulos de, en este caso es muy sencillo, porque, como las bisectrices son, en ángulos de 90 grados, repito, en este caso, entonces, se podría determinar, este resultado, se cierran, pues, las dos, intentando cerrar, el, lo que llamaríamos, la falda número 7, tiende a cerrar, las dos bisectrices, una de las características es, también, que cuando las dos líneas se cierran, un momento, van a generar, lo que sería, una cumbrera, esta sería, una cumbrera, como parte también, perdón, de la cubierta, recuerden también, este concepto, que esta bisectriz, por estar así afuera, sería, una limatesa, lo que no, va a suceder aquí, que este sería, una bisectriz, que se debería, al contrario de esta, sería, una limahoya, bueno, no sé, si esté bien escrito, listo, les decía entonces, que, en el caso de la intersección, de las dos limatesas, sería otra característica, de la pendiente igual, que cuando dos bisectrices, se corta, se genera una cumbrera, pero esa característica, de la cumbrera, es que queda, en toda la mitad, del plano, que se está trazando, listo, entonces, por ejemplo, aquí, cerrarían, dos bisectrices, y generarían, una cumbrera, también, la bisectriz, en este caso, habría que pensar, si llega, a cerrarse, los puntos, donde se intersecta, se llaman, nudos, los planos, son, faldas, y el cálculo, que nos interesa, es, la, altura, de las cumbreras, que se vayan, a generar, alguien, aquí, puede ser, cerrar, la bisectriz, podría cerrar, de pronto, esta, bueno, no voy a, en este momento, pues, a darle, como toda, una solución, porque me quedaría, inexacto, pero, esto quedaría, más o menos, de esta, bueno, esta, esta quedaría, anulada, más o menos, esta sería, la, la definición, de, de esa cumbrera, lo que quiero decir, ahora, es, que después de haber, desarrollado, la, cubierta, en el trabajo, que vamos a hacer, es calcular, las alturas, de las cumbreras, que altura, tiene esta cumbrera, entonces, de una vez, podemos, hacer el cálculo, diciendo que, la distancia, distancia, que hay, entre el alero, el alero, y la cumbrera, multiplicado, por la pendiente, sería, entonces, la altura, de la cumbrera, esa es, la fórmula, general, para el cálculo, de esa, cumbrera, bueno, teniendo estos conceptos, en claro, podíamos, entonces, ya, pasar, a, hacer el desarrollo, en sketch, derecho, listo, aquí tengo, entonces, el, la planta, de la cumbrera, y vamos, a trazar, las líneas, que van, a conformar, esa, esa solución, a la, cubierta, entonces, comienzo, con una línea, perdón, primero, vamos a hacer, tomando, como base, el, el, transportador, una, bisectriz, que sería, eh, una línea, en la mitad, de este ángulo, entonces, tomo, como base, el vértice, luego, le indico, un lado, y trazo, eh, una línea, en este caso, de, 45 grados, pues, ya, teniendo, en cuenta, que, eh, este ángulo, tiene 90 grados, de lo contrario, pues, tendría que utilizar, otro proceso, que ya lo hicimos, con el trabajo de, eh, el cálculo, de las cuerdas, se recuerda, el mismo proceso, para calcular, una bisectriz, en el caso, de que haya, eh, no hayan 90 grados, eh, 90 grados, ahora, les puedo explicar eso, eh, repito, aquí hay otra bisectriz, pico el vértice, un lado, y marco, 45 grados, para, determinar, la bisectriz, la bisectriz, esto, pues, eh, lo tengo que hacer, sobre cada uno, de los, de los, ángulos, que hay ahí, por ejemplo, aquí, vértice, primer lado, en este caso, no, no marcaría, sino, los 135 grados, porque es un ángulo, abierto, es mucho mayor, que un ángulo interno, es aquí, vértice, primer lado, y, 45 grados, vértice, primer lado, 45 grados, vértice, primer lado, 45 grados, vértice, primer lado, 135 grados, recuerden, porque el ángulo, es, hacia adentro, hacia afuera, perdón, vértice, ángulo, 45 grados, bueno, ya tengo aquí, entonces, todas las, bisectrices, con las cuales, voy a comenzar, el trabajo, de la, cubierta, comencemos, con esta parte, más pequeña, trazando una línea, que sería entonces, la limatesa, y una vez, queda cerrada, aquí, no siempre, puede quedar, en ese sentido, tengan cuidado, eh, porque todo depende, del resultado, final de esto, es, como dice la teoría, entre dos bisectrices, se va a generar, una, una cumbrera, perdón, ahí tiene, pero esa cumbrera, eh, se va a ver, eh, afectada, por esta, lima olla, y, e intersectará, pues aquí, en este punto, y a borrar, este pedacito, de aquí, vamos a hacer, esta otra, pequeña, que es, oh, casi parecida, a la anterior, se cierran, aquí, las dos bisectrices, se genera, una cumbrera, es muy posible, que cierre, con, esta lima olla, y ya tengo, pues definido, uno, dos, tres, cuatro planos, ahora voy a, observar, que sucede, con la otra parte, de la, cubierta, entonces aquí, va a, hacerse, una, lima, de esa, que, voy a trazarla, por aquí, no sé, hasta dónde irá a llegar, lo mismo esta, de aquí, que no sé, hasta dónde, pueda llegar, listo, entonces, quedan, como, otros cuatro planos, para poder solucionar, la solución, es, sencilla, porque el mismo, programa, el mismo desarrollo, perdón, me lo define, por ejemplo, perdón, para poder cerrar, esta parte de aquí, estoy, indicando, que hay una, una traza, una cumbre, un alero acá, que si voy, caminando por este hueco, llego, hasta este alero, no hay más, no hay más, miren, y esa es, entonces, la solución, que él me está, determinando, entonces, qué pasa, si yo hago, una, línea, si la solución, está entre, estas dos, es porque, debo prolongar, esta línea, acá, y en este punto, sacar, otra línea, lo puedo hacer con el, transportador, como para comprobar, cierto, un ángulo de 45, observe, que al trazar ese ángulo, partiendo de esta extensión, pasa exactamente, pasa exactamente, por este punto, y se genera, los 45, cerrando, esta, esta línea de aquí, en su totalidad, es decir, ya solucioné, el problema que se tenía, con esta falda, sucede lo mismo, en este lado, observen, este es, la traza, la cumbrera, caminando, por este hueco, llego a la otra, me están diciendo, entonces, que la solución, está en proyectar, esta línea, y, trazar, un ángulo, de, 45 grados, en este punto, y si la cubierta, está bien, ya ustedes, pueden observar ahí, vendría, entonces, una línea, a 45 grados, a cerrarse, con, la, la, lima, hoy, limatesa, que se había, marcado aquí, voy a borrar, esta línea, este pedacito, y finalmente, si el desarrollo, está bien, estas dos, miren bien, se definen, con estos dos, aleros, que son paralelos, lo que quiere decir, que debe haber, una cumbrera, y ahí ustedes, pueden verlo, que, queda perfectamente, paralela, al eje, x, y listo, quedó, la solución, de la cubierta, finalmente, voy a borrar, estas líneas, que, fueron solamente, referencia, líneas, las puedo borrar, estas no, me sirven, para nada, y ahí tengo, la cubierta, estas líneas, auxiliares, las, también, ya las puedo, borrar, voy a hacerlo, con el, plano, la selección, vale, que no lo, no la selecciona, lo hacemos entonces, con el borrador, con toda la paciencia, listo, aquí está, dada la solución, ahora que, hay que, tener en cuenta, las cumbreras, las cumbreras, aquí está, una cumbrera, que sería, con este, con estas faldas, un poco, hacia abajo, diría yo, que es la, más baja, que hay, luego viene, esta otra, que sería, la más alta, y, terminaría, aquí, en esta, que sería, término medio, entre, todas las dos, esta es la más baja, la más alta, y la parte de medio, el cálculo, sería, relacionado, pues, con esas, dos, tres, cumbreras, para poder, calcular su altura, recuerden, que esto, está, en un plano, plano, este es el plano, este es el plano, ahora lo tenemos, que hacer, es levantar, las cumbreras, teniendo en cuenta, pues, la, fórmula, que les había dicho, empecemos, con esta pequeña, calculamos, la distancia, la distancia, pueden tomar, como el nodo, o el nudo, y, tener cuidado, con esa distancia, hacia la línea, que, que estamos marcando, es, esta sería, 2,97, vamos a hacerlo, calculando, en el tablero, la, esa altura, entonces, 2,97, estas herramientas, siempre, traen, alguna, problemita, entonces, aquí, 2,97, multiplicado, por 0.4, esto es, lo mismo, que el 40%, no, pues, estoy, reduciendo, el, porcentaje, para que me dé, la altura, eh, normal, eh, una medida, normal, entonces, 4, por 7, 28, llevo 2, 4, por 9, 36, 38, 4, por 2, 8, y 3, 11, entonces, la altura, sería, 1, 1.18, y la podemos redondear, a 1.19, esta sería, la primera, eh, cumbrera, que tenemos ahí, pues, yendo al dibujo, lo que haría entonces, es, seleccionar, esta cumbrera, seleccionarla, y levantarla, con, 1.19, 1.18, perdón, 1.18, y listo, ya tengo, e incluso, se levantan, con, la lima tese, y la lima olla, de una sola vez, pero hay que tener cuidado, con eso, ¿no? y estar consciente, pues, de que estamos levantando, eh, la cumbrera, el mismo ejercicio, entonces, para el cálculo, de esta otra, entonces, tracemos una cota, calculando, la distancia del nudo, perpendicular, esta, que sería, de 5.87, voy al tablero, que sería, 5.87, multiplicado, por 0.4, esto me daría, entonces, 4 por 7, 28, 4 por 8, 32, y 4 por 5, 20, serían, entonces, 2.25, redondearlo, observen, que está pendiente, ya es, perdón, esta altura, es mucho mayor, que la anterior, lo que se está cumpliendo, pues, la apreciación, que teníamos, al comienzo, entonces, vamos a subirla, 2.25, les recuerdo, primero deben seleccionarlo, y luego levantarlo, 2.25, 2.25, y finalmente, me quedaría, esta otra cumbrera, la que voy a calcular, tomando la distancia, que hay aquí, sería, vamos a mover esto aquí, sería, de 4.07, voy al tablero, 4.07, hay que, entrenar esa mente, y tratar de hacerlo aquí, a mano, no, para que, estemos, como haciendo el ejercicio, de mover esas neuronas, 4.7, 28, van 2, 4.0, 0, y 4.4, 16, esto quiere decir, que tiene, una altura, de 1.63, 1.63, observen entonces, la pendiente pequeña, que habíamos dicho, la más alta, y la media, se cumple, en la apreciación, o el cálculo que hicimos, entonces, vamos a levantarlo, 1.63, primero seleccionándolo, y luego, con mu, levantando, en sentido z, 1.63, listo, están levantadas, las cumbreras, tenga cuidado, repito, que algunas, no se van a levantar, como, lo hizo, esta primera, entonces, hay que, tener cuidado, en, en ese, desarrollo, en este caso, esta línea, si ustedes recuerdan, pues, la tuve que partir, por eso es que quedó, solamente se levantó, un pedazo, pero, no hay problema, porque es, solamente borrarla, y trazar, una línea, de este nodo, a este nodo, y quedó, entonces, la cubierta, en alambre, con, el cálculo, perfecto, si ustedes, la ponen, en una vista frontal, pues, bueno, debe quedar, exactamente, las líneas, cerradas, ¿no? a ras, pues, este es con, el cálculo, que les dimos, algunos, de esas líneas, que redondeamos, repito, no es exacto, pero, si se puede observar, que hay una, relación, aproximada, pues, de las, de las, faldas, de la pendiente, borro, estas cotas, que ya no las necesito, y ahora, me queda, cerrar, cerrar, las aleros, pues, todas están, en alambre, y debo, entonces, cerrar, pues, para cerrar, utilizo, el lápiz, de pronto, seleccionando, triángulos, ¿sí? y cerrando, el plan, ya les explico, algo aquí aquí está ese plano pero van a quedar estas líneas seguramente ustedes me dirán pero con el borrador botón derecho le doy height para que desaparezcan desaparezcan y quedan solamente el plano que quiero manejar ¿listo? entonces repito con el lápiz vamos a hacer triángulos aquí es este luego este de aquí pueden de pronto marcar cuatro lados aquí por ejemplo quedó este plano al revés pero no importa ya lo vamos a arreglar empecemos a cerrar todos aquí ya quedó cerrado ahora falta este triángulo uno dos tres y cierro aquí bueno parece que no quiere hacerlo lo hacemos con triángulos bueno muchas veces se complica el desarrollo de las líneas pero bueno pero bueno uno vamos a marcar otra vez dos voy a tomar la mitad y pues tocará hacer otro plano que no quiere identificar el triángulo entonces hay que hacerlo hasta que hasta que llene pues el el plano aquí ya van todos nos tocó muy rebelde este pero bueno pues vamos a ver si este se completa ya repito pues es a veces la inexactitud de los puntos tomarlos es ahí por lo menos ya hizo uno vamos a hacer este y ojalá tome los cuatro puntos listo vamos entonces cerrando a ver si cierra este ahí cerró este ya cerró mucho más fácil y finalmente este otro miren que ya los otros cierran como más rápido ok como les dije pues con el borrador botón derecho pueden ir ocultando estas líneas para que me definan bien el plano del de la cubierta entonces aquí le doy height 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 y esta y esta finalmente recuerden los planos grises seleccionarlos botón derecho reverter face listo quedó solucionado el problema aquí está entonces la cubierta importante pues que la tengan en cuenta ya más adelante le colocaremos la parte material y la conformamos como un grupo listo es importante para poderla manipular la coloco sobre el la planta con move la coloco 20 metros y quedo ubicada bien en este punto de la cubierta para poderla ubicar sobre el proyecto pues necesito un punto de referencia en este caso el punto está por debajo necesito una visibilidad para poderla para poder detectar ese punto entonces puede utilizar en view toolbars lo que serían los estilos estilos activo esta barra estilos aquí está close y la barrita la pueden ubicar en la parte inferior para que no quede ocupando mucho espacio la barra de arriba les voy a colocar aquí rayos x y ahí puedo observar de forma invisible el punto de referencia que quiero para ubicar la cubierta sobre el proyecto entonces le doy move que está seleccionado y determino este punto en la cubierta y lo vemos y me voy al proyecto exactamente ubicarlo sobre este punto y queda montada la cubierta y el proyecto pues queda completamente bien ubicado para luego darle pues la parte material de esa cubierta puedo entonces cancelar este que sería en la parte del segundo piso cerrar ojo con eso que se me acabó aquí hay una conexión que habíamos hecho antes ¿verdad? respecto a este y el segundo piso si quieren pueden manipular este darle otro layer para que no queden conectados el segundo piso con la planta del arquitectónico bien podemos incluso hacer el ejercicio por ejemplo recuerden que está con llave y en ese punto no me va a aceptar ninguna reforma o cambio por lo tanto si yo voy acá a elevar este a otro layer tengo que primero quitar la llave en este punto si puedo hacer entonces enviarlo al layer cero estando en el layer cero pues ya podría apagar el layer cero y apagaría la planta recuerden que al pasar la planta al layer cero volverla a colocar el candado aquí lo puedo apagar y ya tengo mi proyecto desarrollado ahora si vamos a trabajar una de las ventanas como parte después final de esta clase vamos al tablero hacer el desarrollo que ustedes ya lo recordarán verdad la ventanita que hemos estado trabajando este sería el pizavidrio de 2 por 2 centímetros aquí quedaría la opción pues del vidrio que lo vamos a colocar de 8 milímetros y este espacio que sería parte del marco con 0 0 7 centímetros 15 pues para el muro y esta sería pues la batiente la que ustedes ya saben se llama batiente vamos a comenzar haciendo una de las ventanas aquí es 04 relacionada pues con esta sección o con este perfil de ventana iniciamos pues una nos vamos a al trabajo de sketch vamos a hacerlo directo el trabajo ustedes ya recuerden como es y vamos a crear entonces un layer que diga ventanas ventana yo vamos a renombrar aquí se me fue ventana 1 voy a colocarlo así como para referenciarlo solamente para las ventanas del primer piso le pongo ventana 1 les aconsejo hacerlo pues para diferenciar ventanas del segundo piso en el caso de que en algún momento podamos manipular las dos opciones listo bien entonces recuerden también en la parte superior colocar ventana 1 para que el trabajo que van a hacer aquí este referenciado con ventana 1 vamos a tomar la medida de esta ventana 1 80 por 1 40 listo entonces vamos a comenzar dibujando aquí la sección entonces hago primero una línea de 0 15 luego en la parte inferior que es mucho más fácil con 0 0 0 4 centímetros luego 0 0 0 7 0 0 2 el espesor del vídeo 0 0 0 0 0 8 0 2 no es necesario colocarle ese valor 0 0 2 indicar que va hasta aquí y finalmente le muestro la parte final para cerrar la sección ahí está la sección perdón voy a copiarla esta sección recuerden con move control sostenido hacen la copia van a haber olvidado de eso y voy a hacer el recorrido partiendo de aquí la parte externa no una parte interna la parte externa en la parte sube entonces 1,40 y voltea aquí eso voltea 1,80 nuevamente baja recuerden que quede la línea de color azul 1,4 y la cierro hasta el inicio de la de la sección este plano pues lo cierro lo borro solamente dejo las líneas selecciono la línea o sea todo el recorrido con control perdón chip sostenido para poder seleccionar todo el recorrido debo marcar la superficie luego con chip sostenido le doy la dirección del recorrido voy a follow me y tenemos entonces ya la ventana con el recorrido que habíamos marcado ahí la tiene con el piso dividido en la parte de atrás la ranura del vidrio etc entonces aquí ya tenemos el marco de la ventana una ventana fija vamos a seleccionarla para que quede un grupo recuerden hacerlo y poder luego colocar el vidrio ¿no? entonces para eso nos vamos a ayudar con una visibilidad en rayos x y genero un rectángulo puedo tomar desde aquí hasta la parte superior que sería esta ahí está el plano si recuerden que es un plano y que le hace falta la parte del espesor entonces hay que tener cuidado con esa si entonces vuelvo a la vista normal y lo que hago es extruir este plano hacia allá de 0,008 milímetros para que quede la ventana con el vidrio ahí la tiene bien ¿qué puedo hacer aquí? pues podría de una vez inculcarle un material ya que estamos cercanos pues a darle materialidad a esto y pues ya que estamos también trabajando y ustedes ya tienen un conocimiento previo de esa parte voy a ponerle un color sería un color café un poquito más claro este y en la parte interna voy a buscar aquí en materiales algo que tenga que ver con vidrio y espejo glass es vidrio and mirror es espejo entonces busco algo un material que me dé transparencia ¿no? en este caso no es transparente vamos a buscar a ver si hay algo aquí que me indique transparencia ese espejo este es translúcido bueno aquí dice que este es translúcido y este también es translúcido bueno vamos a ponerle ese azul para luego buscar esa dar una referencia como debito que les recomiendo aquí hacerlo bloque como se hace el bloque ya lo habíamos hecho pero se los voy a recordar seleccionando todo botón derecho y le digo generar componente hago el componente que vamos a llamar ventana 1 y la descripción puede ser ventana fija con pizza video eso es lo que habría que hacer le digo crear y quedó en este campo aquí pueden ver queda que creada la ventana esto se llaman componentes aquí en la lista de componentes en lo que estamos haciendo va a aparecer la ventana que habíamos planteado que podemos hacer más con la ventana observen lo siguiente voy ya entonces a involucrarla también puedo copiarla la voy a copiar ya les voy a decir por qué y esta de aquí pues la voy a poner acá tomen de referencia un punto exacto para que bueno aquí se me copió fue la anterior porque estaba seleccionada entonces vamos a tomar esta con de este punto a este punto de aquí y ahí tienen la ventana observen algo que vamos a hacer acá voy a colocar esta ventana aquí pero resulta que esta es más angosta entonces no tendría que o tendría que hacer un bloque con otra medida lo cual sería pues engorroso en este caso no es necesario voy a rotar esta ventana un rotate en el que tenga el color azul que es en X le doy un ángulo de referencia y lo roto tengo que seleccionar primero rotar color azul una línea de referencia y la roto 90 grados listo ahora si la puedo mover y la ubico en este vano como si no hubiese ningún problema entonces tomo este punto de referencia y lo ubico aquí como les dije pues la ventana no tiene la medida que debería tener para este lado sin embargo habíamos visto el comando escala y solamente mover esta agujita y colocarla en el nivel o en la distancia que se requiere eso es todo mis queridos estudiantes así lo puedo hacer aquí y aquí también sin tener ninguna dificultad como tampoco voy a copiar sin tener que hacer otra ventana de las mismas por ejemplo en el caso contrario al anterior aquí quedó corta entonces nuevamente la escalo y la estiro hasta el nivel del bar y así sucesivamente tendría la ventana vamos a dejar estas otras ventanas y la puerta para luego desarrollar listo muchas gracias y vamos a seguir luego con otro tema